¡Largaron el premio Try Twice! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la delantera rápidamente el 3 en Mappi Day. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, la Roca Scat que va decididamente en busca de la vanguardia. Y más abiertas las viene empardando y ya pasa a comandar el 11, Doctor Azizay. A la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 8, Purísima Ray. Gana terreno abierta el 10, Incante Chenza. Van en busca de la señal indicatoria de los mil metros y abierta pasa a comandar la carrera el 11, Doctor Azizay. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 9, la Roca Scat. A tres cuartos cuerpos lo viene haciendo por dentro el 13, Mappi Day. Ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista el 8, Purísima Ray. Más abierta lo viene haciendo el 10, Incante Chenza. En la sexta ubicación gana terreno, se filtra por dentro del 2. Hoy el Hada ya estará en el tiro. Derecho final. 600 metros, Pardico luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista levemente domina el 8, Purísima Ray. Saca ventaja sobre el número 9, la Roca Scat. Abierta viene corriendo el 10, Incante Chenza. Desde el fondo muy abierta viene atropellando el 4, Romana de Areco. Últimos 300 metros, Pardico, Arrigo Latigo. El 8, Purísima Ray, marca el camino. Y abierta va resueltamente en busca de la Vanguardia. Sin lucha ya pasa a comandar la carrera el 4, Romana de Areco. Descuenta los últimos 100 metros, Pardico. Corre fácil la Vanguardia, el 4 a pocos metros. Se impone el 4, Romana de Areco. Con ventaja se apreció sobre el número 8, Purísima Ray. Y cruzaron el disco. Corre fácil la Vanguardia.